Es el camino Yo llego de nuevo, el sol brilla desde lejos No me dejan nada, las llaves suenan cuando cierro Sé que no es el cielo, pero estoy como de mi círculo Cerrando telones, nueva era, nuevo vínculo Con la vista borrosa, quemo fuego, bebo cítrico Jorabe, miel ácido, tu cuerpo me deja crítico Paladín romántico, tenéis roto el espíritu Espero mi turno mientras me gozo el camino Mientras me gozo el camino, eso va a lo que elimino Ella me elige a mí, fónica marico De cara, ella me pide un tiro Ella me mira justo cuando yo me giro Tu nena se muere de pena Una situación extrema Yo quería ensuciarme la pena A las dos, yo cambio la mente Yo nunca imagino al estar con esta gente Que nadie se mueva No te mueva A la verga, ella me gasté treinta Son doscientas cincuenta, ya pensé que no me lo iban a ver Que nadie se mueva Que nadie se mueva Si me voy bailando en el party se pica Soy del puto desierto, allá por el sureste Su papi, hija, yo soy el de siempre Yo salgo de nuevo, el sol brilla desde lejos No me dejan a las llaves, sueño cuando cierro Sé que no es el cielo, pero estoy como de mi círculo Cerrando telones, nueva era, nuevo vínculo Con la vista borrosa, quemo fuego, bebo cítrico Jala de miel ácido, tu cuerpo me deja crítico Paladín romántico, tenéis roto el espíritu Espera mi turno mientras me uso el camino Me uso el camino, eso cuando lo elimino Ella me deja mi linfónica morrico Tiene cara, ella me pide un tiro Y ella me mira justo cuando yo me giro Justo cuando me doy Y ella se giro justo cuando yo la miro Justo cuando me, justo cuando me, justo cuando me Fuck you